Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy quiero que hagamos un unboxing juntos de una tostadora Philips, miren aquí está, que me compré, les hice un video de cómo comprar por Amazon sin pagar envíos, lo van a ver, creo que seguramente lo van a ver, antes de este video y si no es así, el próximo va a ser ese, pero bueno, compramos esta tostadora, hace mucho que quería una tostadora, pero ¿qué pasa? Yo quería una tostadora que no calentara por fuera, porque la mayoría de las tostadoras, el cuerpo de la tostadora se calienta al tostar el pan y la segunda cosa que yo no quería en una tostadora era que las migas caigan directamente sobre la mesa, la mesada o la encimera, como le llaman aquí, sino que quería que tengan una bandejita, ¿sí? que traiga su bandejita donde caigan las migas y por fin la encontré, ahora hay muchas que vienen con la bandejita donde caen las migas, pero no todas de ellas no calientan, así que de esta Philips me hablaron muy bien, leí muy buenos comentarios, tiene muy muy buenas críticas, la mayoría de ellos son de este estilo, que no calienta, así que no recalienta el cuerpo, ¿sí? de la misma y eso me gustó muchísimo, así que bueno, vamos a hacer el unboxing, voy a cambiar la cámara para que ustedes puedan ver bien 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 de cerca cada cosa que nos trae esta tostadora, así que empecemos. Y bueno chicos, empecemos con este unboxing, primero les voy a mostrar la caja para que vean el modelo, es una Philips, ¿sí? esta es la tostadora, vamos a ver un poquito por aquí arriba que nos dice, nos dice que tiene 830W, a ver, vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo un poquito, 830W, ¿qué más nos dice? Bueno, también tiene la función de descongelar, se puede lavar, acá dice que tiene 8 regulaciones, 8 niveles digamos, es un diseño compacto, también nos dice, por aquí dice, unas tostadas con dorado uniforme y crujiente día tras día, dice con 8 ajustes de tostado y función integrada para calentar panecillos, porque, miren, les quiero mostrar, aquí está la fotito, también pueden, tienen una rejilla que pueden calentar arriba unas facturas o croissants o bueno, nada, algunos bollos, como le dicen acá, etcétera, entonces está muy muy buena. Vamos a abrirla, mucho más fácil si utilizamos un cuchillito o una navaja, en vez de estar haciendo fuerza, eso es por ansiosa, bueno, perfecto, ahora sí, ya tenemos la cajita abierta y vamos a ver qué es lo que nos trae esta tostadora de Philips. Primero vemos que nos trae un manual, esta es la garantía, como pueden ver, garantía, sí, aquí la tenemos, listo, sin más, aquí tenemos un manual de uso, bueno, nada, sería cuestión de leerla un poquito antes de empezar a utilizarla y por aquí tenemos, bueno, nos habla un poco del modelo, ¿sí? Así que esto también después lo vamos a ver. Y por fin, aquí tenemos nuestra tostadora, viene de esta manera, vamos a sacarla. La cajita ya no nos trae nada más, así que listo, aquí tenemos el cable, vamos a sacarla, estos cartoncitos que nos trae aquí en el costado y sacamos la bolsita, como pueden ver, viene bien, bien selladita, el cable viene pasadito por abajo y ahora sacamos la bolsita. Y esta es nuestra hermosa tostadora Philips, les digo que es muy liviana, ¿sí? Es muy, muy liviana, muy, muy linda. Les digo, se las voy a mostrar un poquito más de cerca, les voy a hacer un poquitito de zoom, ahí está. Esta es la tostadora, es muy liviana, es muy bonita el tacto, ¿sí? Es de plástico, esta parte. Por aquí debajo tenemos un plástico un poquito más opaco. Por aquí, como pueden ver, se puede enganchar el cable, ¿sí? Para que no nos moleste, lo pasamos por aquí y listo. Vamos a ver si podemos, ahí está, ¿sí? Entonces nos queda bien en la mesada, ¿sí? Y no nos molesta el cable. Por aquí tenemos la palanquita para bajar y tostar y tenemos los niveles, el 1, el 2, 3. Miren, acá tenemos el 6, que es el de descongelamiento y el 8. También tenemos un botón de stop, por si queremos parar antes, digamos, el tostado de nuestro pan, ¿sí? Por aquí también tenemos otro dibujito donde nos indica, ¿sí? Cómo se bajan. Al bajarlo, miren cómo se cierra, ¿sí? Por la parte de atrás es igual que la parte de adelante. Y por aquí, por este lado, tenemos esto. Esto, como pueden ver, es para sacar, miren, lo voy a bajar para que ustedes lo vean, ¿sí? Y tenemos estas dos varillitas que aquí encima podemos apoyar, en este caso yo voy a poner este papel, ¿sí? Pero podemos apoyar un croissant, podemos apoyar un bollo o un pancito que querramos calentar simplemente, que no lo querramos tostar. Está muy, muy buena esta funcionalidad, me encantó, ¿sí? La vamos a subir y se bajan. Y por este lado también tenemos aquí, ponemos los dedos hacia adentro, ¿sí? Tiramos hacia afuera y tenemos la bandejita de las migas, que es lo que yo tanto estaba preocupada porque quería que las migas caigan aquí y no quería que las migas estén repartidas por toda la cocina, ¿sí? Eso era lo que más me interesaba. Así que me encantó esta tostadora, lo que más me gustó fue esto que tiene aquí para calentar el pancito. Muchas veces queremos calentar o simplemente queremos calentar una medialuna rellena con jamón y queso, con pavita y queso o con lo que a ustedes más les guste y nos encanta. Esto, otra cosa que quería mostrarles, es bastante ancho, ¿sí? Las ranuras que tienen, con lo cual podemos poner una rodaja de pan lactal, pero si queremos poner también una rodaja de un pan común de panadería cortado a la mitad, entra perfectamente porque, miren, es bastante amplio, cosa que otras tostadoras tenían también ese impedimento, esa contra, que el espacio era muy reducido porque al ser de dos era muy reducido, muy chiquito. Entonces, eso también no me gustaba. Pero bueno, vamos a probarla, esta tostadora. Realmente tengo mucha, mucha fe en que va a ser lo que yo quería, en que va a cumplir con mis expectativas y, nada, se las quería mostrar porque es muy, muy linda, cumple con las funcionalidades que yo quería y mucho más. Y bueno, ustedes saben que lo que me compro se los muestro para que ustedes también, al momento de decidirse por una tostadora, estuve más o menos una semana buscando. No me decidía porque hay tantos modelos, tantas marcas y realmente a la gente, a ver, todos tenemos distintos gustos, distintas necesidades, con lo cual, nada, no sabía muy bien a qué, a qué, a qué fiarme entonces, ¿no? De qué fiarme. Entonces, estuve muchísimo tiempo investigando hasta que por fin me decidí por esta y creo que no me equivoqué. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like, suscríbase a mi canal, por favor, activen la campanita que es de mucha, mucha ayuda para mí y nos vemos en el próximo video. Bye!